La Bucía de la Bucía Esa se va a introducirnos un poquito a la que, DJ Jazz, la voz. Hola, buenas noches. Bueno, quería un momento para hablar un poquito de hatta, y qué vergüenza todo el mundo cantando. Es lo que estoy acostumbrada a estar cantando. La verdad estáis mirando, pero mirando. Pues no os preparaba, pero ¿sabéis? ¿Habéis visto tantas en directo? Sí. Más de películas, ¿no? Sí, sí. ¿Sabías que ya no se llama Tata? No. Pues sí, pero es como... Bueno, voy a explicar un poco de la historia para la gente que nos habla. Es un país de los Estados Unidos. Y los 20, bueno... Es una mezcla de cálculos, pero más de África y Bahía y Nantes. ¿Vale? Hay más cosas. Si estabas en los Estados Unidos, en Nueva York, es de un 10.800, no sé qué. Pues la vía, 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 la vía. Bueno, donde sí, es lo más, la población es más conocida. Y eso es en la relación con jazz, con la música de jazz. Porque claro, eso empezó hace muchos, muchos años. Y por los Estados Unidos había un... ¿Undandés? Sí, un africano. ¿Cómo era? Bueno, pero luego las... Con la cultura de... De mezclos, de gordis, de todo esto, y van un poco así, mezclando y concretando más. Y... Después de todos los espectáculos, y teatro, y todo, pues, mucha de esa gente, después de los teatros, bailando en la calle, para ganar la vida. Y... Bueno... Vale. Ok. A ver si puedo explicar. Todos los profesan este, ¿no? Vale. ¿Alguien sabe quién es Jimmy Sly? ¿Alguien sabe quién es Bunny Fricks? ¿Alguien sabe quién es? Es que hay un montón. Ah... Ah... Bill Robinson. Bill Robinson. Sammy Davis Jr. Sí. Y... Sabéis que baila, ¿no? Sí. Y bailaba... Entonces... Esa gente nunca... Mucha gente la conoce. ¿Vale? Pero... Porque en las películas de los Estados Unidos, había... Pues, el de... 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 ¿Vale? Entonces... La gente... Todo el mundo bailaba en los teatros. Pero luego... Bailaba en la calle. Si tú estás en la calle, el juego tiene esta ciudad. Le va a dar las telas. Entonces... El tiempo que hace cosas que molan más. Y tengo tiempo. Entonces... Empezaron a hacer cosas más espectaculares. Y tenía que buscar... Encontrar su propia personalidad. ¿Vale? Entonces... Eso hizo la cosa aún más interesante. Y... Muchos de esa gente... Llamamos Wilfers. ¿Vale? Ahm... Y también... Improvisaron con la música de jazz. Hay una discusión... No queda muy claro. ¿Cuál quiere un primer lugar de jazz? O de... ¿Qué más? Pero... Lo que sí... Es que las dos cosas... Van juntos. Y... El tema es que... Luego la música de jazz con yo. Y por alguna razón... Se separaban las dos cosas. Pero... Nunca debería haberse separado. Y hoy en día... No sé... Con el trabajo que yo... Ha vuelto a comentar... La cultura de jazz. Y todos sus aspectos. Por el baile... El tap jazz. Por el indie. Ahm... Y todo eso. Ahm... Entonces... Para que quede claro... Tap dance es una... Es un baile... Bueno... Es de la cultura de jazz. Y... Pero claro... Los raíces vienen de teatros musicales. Vienes... Ahm... Hay como... Como dos escuelas. Hay es un poco más... Pero... Luego tienes más... Del rhythm tab... Que es más... Como... Como... Es... Los escuelas... No sé... Timo... pero ella sí es un poco más, o sea, es un poco más de estilo rojo, de guía, eso sí, pues se ve, y luego Andrea ha tenido que ir conmigo, pero tiene su propio sabor y es una forma de igual que cada mundo que tenéis, y es al mismo modo que tenéis que fumándonos, pero tiene su entrevistador. Me gustaría que el público participara en el programa, vamos a ver si hacemos música todos juntos, me basta con unas palmas. ¡Gracias! 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 Quería dar las gracias sobre todo a Mery porque, bueno, normalmente está ahí con vosotros dibujando y... pues es un fichaje de... ¡Gracias! Pues nada, vamos a pasar ¿No? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.